Hola Suiza Lovers y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí de este canal Luiso en Suiza Pues el día de hoy, miren, no vamos a andar caminando La verdad es que ya les extrañaba mucho, ya quería grabarles de nueva cuenta Y pues ahorita es sabadito 25 de diciembre Y mañana viene mi suegra y mi cuñado aquí a cenar a la casa Para festejar esto de la Navidad Y entonces se me ocurrió, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Algo suizo? ¿Algo mexicano? Y en una de esas que andaba en Zurich, compré mi lata grandotota de maíz pozolero Y pues dije, ay, pues vamos a hacer un pozolito Pachuli no se te antoja y me dice, ay, sí, siempre se me antoja Entonces pues vamos a hacer este pozolito Esperemos que quede rico rico y que le guste a las visitas suizas Que vienen mañanita aquí a la casa, ¿vale? Entonces pues yo aquí ya, miren, mi super olla ya la puse a calentar Le puse aproximadamente como 9 litros de agua Y entonces vamos a lavar nuestro pozolito Antes que cualquier otra cosa Yo ya traigo las manos bien limpiecitas Entonces lo primero es limpiar nuestro pozole Bien, bien, bien nuestro grano de maíz Yo la verdad es que es el único que encuentro aquí en Suiza Bueno, en la tienda que se llama El Maíz justamente Ahí en Zurich es donde compro mi pozole Y compro esta grandotota porque las otras hay unas latas chiquitas Pero pues que digo, ay, no, pues me va a salir igual de caro Porque necesito más de una Entonces pues mejor compro esta que son 3 litros en total de maíz Este, y digo, pues obviamente pues uno cocina aquí con lo que tiene y con lo que encuentra Este, para tratar de que quede lo más rico posible y lo más auténtico Pero pues obviamente este, este maíz no explota así súper bonito como en México El que uno compra ahí en el mercado, en Jamaica Que vas a comprar tu maíz y ahí te lo venden Pues no, este, o sea, queda rico al final del día Para el antojo está bien Pero este, si, si siempre hace falta Un maíz que explote más sabroso y más ricky cookies Pero bueno, entonces Hay que lavar bien nuestro maíz Enjuagarlo bien, bien, bien Si vemos ahí algún granito medio feito Pues de una vez lo retiramos Y le quitamos ahí las cabecitas No sé si hay alguna cabecita que haya quedado de algún maízito También se le quita bien Okidoki Vientos A ver, vamos a pasar esto para acá Ahí Esta hoyota También en una de esas que andaba en un outlet aquí en Suiza La vi Y estaba súper barabara No me acuerdo cuánto me costó Pero es de buena marca Y este Creo que fueron como 20 francos 20 dólares lo que Lo que pagué por la olla Lo que sí salía más caro era el Este La tapa La tapa salía más cara que la olla Entonces no tiene tapa esta hoyota Pero para cuando hago mi pozole Está perfectísima esta hoyota La verdad Porque no batallo Las otras sí estaban como bien chives Las que tengo aquí para cocinar del diario Sí están chiquitas Entonces pues esa me queda súper bien Y nosotros pues los vamos a juntar el 26 Ayer la verdad es que No hicimos nada Nada, nada Fuera de lo normal Nada más un pequeño fondue Que fue lo que cenamos Y este Y ya Pero pues la idea es que Este Pues ya juntarnos con mi suegra Les digo Para poder cenar rico rico Ahora sí Y en familia En la tarde tenemos cita con el pachulino Para Para Hacernos una prueba de De COVID Nada más para estar seguros Que todo está bien Digo la verdad es que no hemos salido Y ni hemos hecho cosas especiales Pero pues más vale Por todo esto del COVID Entonces nos Nos hacemos la prueba Es nada más de antígenos Y nos las entregan en media hora Este Y son Son gratis Entonces pues eso está súper chévere Esta La verdad es que ya Como les he dicho El cocinar cosas mexicanas O hacer cosas así La verdad es que es un lujo Aquí en Suiza Bueno yo creo que Cuando uno sale de su país Siempre el cocinar O el tratar de hacer cosas típicas De donde uno viene Es carito Por esta no me acuerdo bien Cuánto pagamos Pero yo creo que igual Como unos 20 dólares Nos sale la olla Del puro grano Entonces ya está cañón Y miren por acá Compré la carne Pero creo que le exageré Ahora sí Entre que compré Estas como costillitas Para que tenga grasita Y huesito Y luego compré Masisita también Pero sí Creo que me fui de boca Pero bueno Diré a mi mamá Pues no es para vender La verdad es que es para Que ustedes coman rico Entonces pues Que valga la pena Y de igual forma Aquí mismo Junto con el grano Aquí ya había empezado A pelar mi cebolla Nada más Le vamos a hacer Este dos cortes En la parte de abajo En una cruz Para que suelte Para que suelte El saborcito De la cebolla Pero para que no se desparrame Y la podamos encontrar Después Y podérsela retirar Entonces vamos a ponerle Ahí las dos cebollas Normalmente le pongo Dos ajos Cuando son más grandecitos De hecho traje estos Del súper Dos cabezas de ajo Pero Esas están Tenían ya Las tenía aquí en la casa Entonces para que no se me eche a perder Le voy a poner tres pequeñitas Para que le dé Mucho saborcito Y de igual forma Hojas de laurel Aquí le vamos a poner Sus hojitas de laurel También para que le den saborcito Antes yo decía Ay ha de ser bien difícil Hacer el pozole Porque pues obviamente No cocinaba tanto en México ¿No? Pero ya que lo hice una vez Dije Ay no Si Si puedo Y a mi me gusta Siento que me queda rico La verdad mi pozolito Me echo ganitas Y siento que si me queda Rico rico Entonces bueno Ahorita vamos a dejar Que hierva el agua Hay que poner esto Alumbre alta Hoy me lancé en la mañana Para este Al súper Porque la verdad Dejé todo hasta el final A la mera hora Entonces ya hoy Me lancé al súper Pero Como es festivo Este El del pueblo No estaba abierto Entonces tuve que ir Hasta Lucerna Y este Pero de por sí El súper no está Como tan grande Y ahorita pues Obviamente Toda la gente Que dejó al final Como yo Pues ahí estábamos ¿No? Entonces estaba Repleto el súper Si fue un triunfo El poder encontrar Todas las cosas Y todo Y la verdad Es que también No Ni siquiera Revisé bien Que tenía aquí En la casa Que me hacía falta Entonces pues Creo que traigo todo Lo que quería hacer También para mañana De postre Quería hacer la torta De manzana De manzana De zanahoria Que hice la vez pasada Que ya les enseñé La rueda y torta Este Pero la verdad Es que no revisé Las recetas Que me pasó Y hasta que estaba En el súper Dije Ajá Ya llevo las zanahorias Pero este No sé si tengo La harina en la casa Si que más me hace falta Entonces dije No pues sabes que Plan B Traje manzanas Traje zanahoria Traje peras Y voy a hacer Una ensalada de fruta Nada más Con crema Y este Y nusecitas Y ya con eso Este Ya el pozole Luego traje unas Cosas asiáticas Para freír Para poner al centro Para empezar Ahí el apero Entonces Vamos a empezar Con un poquito De asiático Después Quiero darles Ensalada Y después Ya el pozole Y el postre Yo creo que ya con eso Va a ser más que suficiente Miren ya son Las dos Y yo ni he desayunado Les digo que me fui al súper Regresé Y anduve ocupado Me traje este pancito Que se llama Borek Este viene con queso De cabra adentro Y sabe bien rico Entonces voy a comer Rápido Aquí puse un poquito De pollito Porque Me di cuenta Que Se me echaba Que estaba bueno Hasta ayer Y yo dije Ay no quiero Que se me vaya a echar A perder Entonces dije Man Mejor de una vez Lo voy a cocinar Este nada más Lo voy a dejar Ya cocinado Y en la semana Ya me lo como Bueno no lo comemos Y aquí pues Les digo ya Lo puse a todo Lo que da la estufa Ahorita Que en unos Cuarenta minutos Cincuenta Más o menos Que empiece a hervir Porque les digo Antes dejaba más Más horas El grano hirviendo Yo esperando a que explotara Pero pues no Aten explota Ya me di cuenta De eso Entonces nada más Que se empiece a cocinar Para ya ponerle la carne Y también que quede Bien blandita Pero bueno Me voy a comer mi pancito Y ahorita nos vemos Vale Bueno Ahí va ya Nuestro pozolito Ahí va Lento lento Pero Se ve Ya esto está agarrando Fornita Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Aquí la verdad es que La carne generalmente Siempre está muy limpiecita Ya te la venden Bien 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 Sin pelitos Sin nada Pero de todas formas Bueno pues Yo veo que Siempre lavan la carne Entonces vamos a darle Nada más Un enjuagón rápido Rapidito Rapidito Para ponerla Ya Con el grano A que empiece A calentar Y que quede Bien suavecita Esa carnita Se ve buena Se ve rica 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 La carne Miren amigo Todo un poquito Entre macicita Así con huesito De igual forma Que tuviera Tantito Gordito Gordito Va a quedar uno Después de este pozol Que ahí voy Poco a poco Bajando Mis kilitos Que ya tenía Muchos kilitos Encima Digo no No ha sido Súper rápido Pero bueno Poco a poco Y ahorita en diciembre Siempre cuesta trabajo La verdad Pero Bueno Poco a poco Total Al fin que De todas maneras De igual forma No se subieron Rapidísimo No fue de un día a otro Que los haya subido Entonces Tampoco me tengo que estar Quejando Eso sí Que no Que no Que no Entonces Pues vamos a ponerle La carnita Para que empiece Ya esto A tomar formita Les digo Me pasé de carne Ahora sí Pero bueno La vez pasada Que hice Si faltó O sea Alcanzó bien Pero Este Como que al final Si ya me quedaba Mucho grano Y no tenía carnita Entonces pues ahora sí Que quede esto Rico Rico Bueno Bueno Tiene mucha agua Ahora Voy a tener que quitarle Un poquito de agua Porque Si no Se me va a salir Todo Es para ramar ahí A ver Aquí tenía Una jarrita Con esta Con esta Con esta Pues ya ahí vamos Ahí vamos Con nuestro pozolito La verdad Es que está Quedando esto Buenísimo Ya huele el maíz Bien Ahorita lo que hice Fue Poner En una ollita Ven que estaba Súper llena de agua Entonces le quité Un poquito de agua Primero le quité Toda la espumita Que le salió Al cocer la carne Lleva como Una hora El maíz Más Cuarenta minutos Con todo el carne Más o menos Aproximadamente Ya la carne Ya se ve suavecita Y entonces Este Del agua Que le quité Del mismo pozolito Puse una Una poquita Aquí en esta ollita Y aquí le puse Dos jitomates Bien rojitos Y firmes Este Vamos a dejar Que Se cuezan Y de igual forma Mientras tanto Aquí Lo que hice fue Necesitamos Cuatro chiles Guajillo Ya los Les quité Las venas Y las semillas Entonces lo vamos A poner ahí mismo Para que se cozan Y se hidraten Con los jitomates Y de igual forma Un chile ancho ¿Vale? También ya Desvenado Y sin semilla Entonces vamos a poner Esto a hervir Para que se hidrate Y de igual forma Ahorita ya le voy a poner Sal Yo la verdad Es que no tengo Sal de grano Se me terminó La que me traje De México Pero pues le voy a poner Sal normal Más o menos Unas cuatro cucharadas Ya después Se prueba Y este Y se rectifica Si le hace falta Sal ¿Vale? Entonces Unas cuatro cucharadas Soperas Para que le dé sabor A este pozo Lito Ahí está Vamos a moverle Tantito Con cuidado Porque ya está Esto Super hirviendo Entonces Uy Les digo Con cuidado Pero para que ya Vaya agarrando Saborcito Tanto la carnita Como el granito Mmm Huele esto Rico, rico Uy Este De igual forma Les digo Les digo Que en esta ollita Ya vamos a dejar Nada más Que unos 20 minutitos Aproximadamente Que secó También los jitomates Y los chiles Y vamos a necesitar De igual forma Una cebolla Pequeñita Más o menos Miren esta cantidad De cebolla Tres dientes de ajos Que partí a la mitad Vamos a necesitar Cinco pimientas negras Este Clavos de olor Yo le voy a poner Cuatro clavitos de olor Vamos a necesitar Lo que es Comino Y Mayorana Pero yo La verdad es que no tengo Ni uno Ni el otro Entonces Tengo timian Que no sé cómo se diga En español Pero pues yo Le voy a poner de este Y le voy a poner orégano Para que le dé sabor A nuestro pozolito De que va a quedar bueno Va a quedar bueno Eso Que ni que Este Y de igual forma Un poquito de caldo de pollo En polvo Y eso se va A echar En el vaso De la licuadora Ya que se cozan Los jitomates Y los chiles Hay que ponerlo En la licuadora Junto con La cebolla La pimienta Los clavos de olor Los ajitos Y la cucharada De este De caldo de pollo Y Lo que es Una cucharadita de orégano Y una cucharadita De mayorana ¿Vale? Entonces pues Vamos a hacer eso Y ahorita regresamos Ya casi estamos Por acabar La verdad es que Es bastante sencillo Les digo Al hacer el pozolito Nada más que toma tiempo Por el grano Y por la carne Pero bueno Pues ya Ahorita Nos ponemos manos A la obra Y antes de irnos Les quiero contar Canijos ¿Por qué es que No he estado subiendo Tantos videos? Bueno la semana pasada Si subí Para mañana Ya lo tengo listo Y ya está Nada más para que Se publique Automáticamente Pero la verdad Es que Me han estado Preguntando ¿Luiso ya andas Trabajando? ¿Por qué Tienes tan abandonado El canal? No La verdad es que No estoy trabajando Todavía Sino que andaba Con la cosa De querer estudiar Algo aquí en Suiza Y me metí A estudiar La maestría En negocios En línea Y mercadotecnia Pero Me metí A estudiarla En alemán Entonces Ay Es el primer semestre Y la verdad es que Uy Me han sacado Canas verdes Ahora sí Ya me agarré la cara Y ando cocinando Este Ya me sacaron Canas verdes Porque Es muchísimo Que leer Muchísimos Trabajos Llevo cuatro materias Nada más Pero por cada materia Tuve que escribir Un 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 trabajo Obviamente en equipo Pero pues sí De todas maneras Me costó Mucho trabajo Porque pues no es lo mismo Escribir un poquito Que ya escribir cosas En verdad Este Con un Muy buen nivel De alemán Entonces pues la verdad Es que ya me ha costado Trabajo Impresionante El andar Este Buscando la información El redactar El aprender A volver A A saber Cómo se ocupa La computadora Entonces He estado Pero en verdad A marchas Forzadas Forzadísimas Y ahorita Bueno Pues ya mañana Espero entregar El último trabajo Entonces ya ahorita Nada más En lo que estoy Cocinando Estoy De igual forma Ahí revisando Las citas Del trabajo Que hice Que todo esté Bien machado Y todo Y ya espero Que lo podamos Mandar ese El día de mañana Y acabo Con los trabajos Y ya nada más Me quedaría Tengo En enero El 10 Y el 11 De enero Tengo exámenes Entonces Este Pues tengo Que ponerme A estudiar Ahorita Estas Estas semanas De aquí Hasta el 10 Y 11 De enero Va a ser Para estudiar Para leer Porque es Muchísima Información Entonces Este Pues si Tengo que Repasar Todas las lecturas Que nos dejaron Durante el semestre Este Que yo digo Que mínimo Por cada Materia Son como Unas 30 Lecturas Mínimo Y no todas Son pequeñitas Son Señoras Lecturas Hay unas Que son muy Pesadas Todo en alemán O en inglés Entonces Pues tengo Que entenderlo En alemán O en inglés Pero todo Lo tengo que Escribir En alemán Entonces Es un relajo Y De repente Si Han habido Días Que estoy Pero Que no 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 me calienta Ni el sol Ni nada Porque tengo Me siento muy Presionado Pero bueno Pues poco a poco Tengo que ir aprendiendo Tengo que ir Haciendo lo mejor Entonces Pues tampoco Me desespero Y digo Pues Yo estoy Dando lo Lo más Que puedo Hasta este Momento Este Pero pues Si obviamente Pues Estoy con Todos los Suicitos Y super Buenos Todos Y pues Muchos Vienen saliendo De la De la carrera Entonces Traen todavía Ese paso De que En un ratito Y yo digo Ay pues Yo tengo que Escribir Y necesito Un día entero Para escribir Un capítulo De algún Trabajo O alguna Cuestión así Y la verdad Es que si Me ha costado Trabajo Pero bueno Pues poco a poco Y según La maestría Son dos años Pero pues a ver Si necesito más Pues ni modo Y si no Pues ya La sacaré En dos años Pero bueno La verdad La verdad Es que es Es algo bueno Para mí Porque pues si Me siento contento Y orgulloso Pero si Me está costando Muchísimo trabajo Pero bueno Pues ya No quiero hacer Chillón Vamos a acabar El pozolito Porque de todas maneras Hay que celebrar Una bonita navidad Y ya A partir de lunes Pues me pondré A estudiar Y ya espero Regularizarme un poquito Más con Este Los videos Porque No he salido Ni he salido La verdad es que Me la he pasado En frente de la computadora Y plim, 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 plim Pero ya Ya necesito Un respiro Necesito Calmarme Porque he andado En verdad Con muchísimo trabajo Pero bueno Pues ya Les digo Ahorita nada más Que estén mis jitomates Ya este Hervidos Y dejarlos ahí Que se enfríen un poquito Para que no se vaya a romper Mi vaso de la licuadora Y a licuar Todo esto Vale Ahorita nos vemos Chau ¡Gracias! 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 Oigan pues este pozole ya casi se coció Ya está casi todo listo ahorita ya la carne ya está súper blandita ya se la quité, se la saqué nada más me voy a esperar a que se enfríe tantito y la voy a deshuesar y le voy a volver a echar los huesos para que mañana que lo recaliente por eso lo estoy haciendo desde hoy porque así según yo queda más rico recalentado entonces ya mañana que lo recaliente con los mismos huesitos para que le dé más saborcito y ya la carne la desmenuza le quito la grasita porque no les gusta tanto el cuerito entonces pues les voy a quitar los gorditos y lo que les dije que iba a hacer fue que molí mis tomates que había puesto a cocer con los chiles luego lo pasé a la licuadora y les puse la cebolla el ajo, la pimienta los tomillos orégano y timián pero les digo ahí pueden usar mayorana y media cucharada sopera de caldo de pollo en polvo igual es opcional igual la sal es opcional obviamente pues a mí me gusta más con salecita y así pero este ya ustedes van a decidir qué tanta sal le van a poner dependiendo de cómo cocinen en sus hogares vale y de igual forma que creen ya ven que les dije ah no voy a esperarme a que se se enfríen mis jitomates para no echar a perder mi licuadora pues bueno ay mis tonterías esta licuadora tiene aquí bueno tenía mejor dicho una patita y esto al momento de que tú cierras la tapa que le pones ya la tapa como que hace contacto con el vaso de la licuadora para que no haya ningún problema de que no le pongas la tapa y la prendas pero pues quién sabe ya estaba viejita mi licuadora también este que se le bota la patita y el todo ya no quiso jalar y yo dije ay ahora qué voy a hacer si ya está casi todo hecho este voy a ver si encuentro la pura tapa para reemplazarla y si no pues ya tendría que estrenar licuadora el siguiente año pero miren me acordé que tengo uno de estos que es para hacer este como jugos y licuados este en la mañana te haces tu juguito verde te haces tu licuadito y este y pues es bastante práctico ¿no? porque no tienes que ensuciar toda la licuadora yo dije pues con ese ahorita me voy a poner a licuar todo porque si no va a quedar mi pozole a medias entonces ya con esto lo licué ahorita lo voy a lavar nada más bien 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 para que no quede ahí el picor que de hecho bueno pues estos chilitos que se les pone el pozole es más para darle sabor no tanto que estén picosos como tal este debería de no picar tanto espero que así sea porque si no mañana con las invitados van a decir que picoso pero no no creo porque la verdad no salió tanto adobo entonces pues ya ya que uno licúa todo en la licuadora entonces en la misma ollita donde pusiste a cocer los jitomates y los chiles ahí le vas a poner aceite este y ya con el aceite vas a echarle el adobo pero yo me gusta colarlo para que no le quede tanta basurita y así entonces me gusta colarlo y ya coladito le puse dos tazas más de agua con la misma con la que cocí los chiles este para que le dé ahí un poquito más de sabor y entonces pues ya ya está casi listo mi pozolito nada más esperar a que hierva para que sazone bien el adobo porque si se lo echan así en crudo eso sabe feo hay que sazonarlo es decir hay que dejarlo hervir por separado ya que hirvió entonces ahora sí ya se integra con el pozole la verdad es que a mí así blanco también me gusta muchísimo pero bueno pues aquí para que le dé color y para que es algo diferente pues por eso es que me gusta hacerlo es tipo jalisco que es rojo ¿no? pero está a mí igual blanco me gusta mucho y entonces pues ya nada más que uno le vacía este el adobito pues ya ya quedó el pozolito que les digo ahí hasta me dan ganas de dejar un poquito así blanco porque a mí sí me gusta ay ya está rico 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 mi pozolito la verdad sí me quedó bueno bueno todavía hay que echarle el adobito y ya que uno le pone el adobo ya que se integra todo este ahí uno lo vuelve a probar y ya uno dice rectificar lo que es la sal si le faltó salecita lo que le haya faltado pues de una vez se le pone para el último árbol entonces ya ahora sí mi pozolito está pero miren uy se ve buenísimo buenísimo la verdad ya de igual forma ya al momento de que separe la carne también ya le quité lo que fue las cebollas los ajos y las hojitas de laurel que encontré ya las que no encontré pues mañana al servirlo se las retiro y les digo la carne me gusta tenerla por separado para que este para que sea más sencillo identificar y poderle poner y que quede con mucha carnita y con mucho granito mmm ya estoy salivando yo creo que hasta voy a cenar ahorita un platito de pozol aprovechar de una vez ya que está listo y pues ahorita yo creo que ya lo único que voy a hacer es medio darle una pasadita está limpia la casa siento que no está como tan sucia está presentable mejor dicho entonces yo creo que nada más le voy a dar una pasadita rápido así con el trapito para disfrazar todo lo que no esté perfecto y pues ya mañana con calma ya estaré haciendo lo que es la ensalada en el transcurso del día tanto la ensalada salada como la ensalada dulce y a cortar chilito a cortar cebolla este totopitos con crema no sé si vaya a ser guacamole o nada más el aguacate ahí para el pozole porque a mí me gusta en el pozole pero este pues no sé ya mañana a ver que tantas ganas tengo y ahorita les digo nada más quiero darle una pasadita rápida a la casa y pues ya mañana ya les muestro bien qué onda con todo vale cómo quedó la casa cómo quedó donada la mesa que tampoco es una gran cosa y les muestro mi arbolito de navidad ¿les parece? a ver cómo quedó entonces pues a ver vamos a ver vamos a probar un poquito de este caldito está bueno yo creo que le voy a poner otras dos cucharadas de sal como que si le faltó salecita para que agarre un mejor sabor les digo pero eso ya ya al final ya lo simplifican todo para que les quede buenísimo vamos a ponerle un poquito más de caldo de pollo y así lo salo pues le pongo un poquito más de agua entonces vamos a moverle y ya nada más lo voy a dejar ahorita que hierva con esta salecita que me acabo de poner y ya queda buenísimo su pozo listo vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!